Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Lo decíamos hace ya algunos días que era una situación difícil. Solo tienen que ver el monumento que tengo detrás. Una persona como Javier Aguilar nos dejaba. Presidente de la Asociación de Amigos del Acueducto de San Telmo, guarda del mismo acueducto, hijo de guarda, nieto de guarda. Y la vida, que es fortuita y sin lugar a dudas fugaz, hay veces que nos deja personas para que las disfrutemos en vida. Y a partir de ahí también las disfrutemos cuando esas personas se van al acueducto del cielo. Siempre les digo que los monumentos no tienen voz por sí solos. Si lo observamos y lo sabemos entender, por supuesto que sí. Pero hay personas que tienen que traducir ese mensaje. Si estuviera ahora mismo Javier Aguilar aquí, estaríamos haciéndole pregunta de la situación del acueducto, que quizá esta zona del puente de Quintana, el puente de los Once Ojos, es de las que más ha visto la transformación del trabajo hecho realidad. Donde había casi un derrumbe, ahora tenemos aquí un jardín y un monumento que lo preside. Esa misma pregunta, si yo la hago ahora y le pregunto al acueducto ¿Cómo está el acueducto de San Telmo a día de hoy, en julio del año 2015? Escuche la respuesta. Es el silencio. Ese silencio es evidentemente el que suplía siempre, siempre Javier Aguilar y su familia. Porque la familia, como les decía, su padre, su abuelo, estuvieron permanentemente luchando durante generaciones. A lo largo del programa de hoy vamos a ver a personas que han participado, junto a Javier Aguilar, en esa divulgación constante, lucha administrativa y también, por supuesto, amor a la ciudad, amor a Málaga. Ese cariño denodado, ese cariño que en un momento dado te desborda y te hace que la importancia de las cosas tengan lugar. Y especialmente también que tengan razón de ser. Hay páginas web donde se pueden consultar parte de esa memoria viva que el acueducto tiene. Pero también hay muchísimo que hay que seguir conociendo. El acueducto no es este puente de Quintana. El acueducto son 11 kilómetros. Nace en el cuarto puente de la autovía y llega hasta el puerto de la ciudad por canalizaciones ya internas. Estamos hablando de 11 kilómetros repartidos por los distritos de Ciudad Jardín y del centro. Este programa hoy quiere rendir homenaje a una persona que indudablemente hizo muchísimo por el acueducto y, en consecuencia, por la cohesión de la ciudad. Javier Aguilar, va por ti. Descanse en paz. Nuestro pésame más sentido a la familia y a todos los que lo quisieron en algún momento a lo largo de su biografía. Javier Aguilar, va por ti. Javier Aguilar, va por ti. ¿Aquí sigue el acueducto de San Telmo? ¿Y Javier Aguilar no? ¿Y ahora qué? Ahora nos queda, pienso, que un reto importante a la ciudad de Málaga. Javier ha dejado, bueno, pues, asentó la importancia y asentó el conocimiento de nuestra historia en cuanto al acueducto. Y nos deja a la ciudad de Málaga un reto importante y el ayuntamiento debe de actuar también, no solamente el ayuntamiento sino las administraciones. Y los malagueños y las malagueñas tenemos que ser conscientes del reto que Javier nos ha dejado. Es verdad que Javier no está, pero el acueducto continúa y el acueducto debe de seguir avanzando y debe seguir formando parte de la ciudad de Málaga. Eso es el deseo de Javier, yo creo que Javier en eso ha estado trabajando y ha sido la vida, la vida del acueducto y ha sido, bueno, pues, el que avivó, el que avivó la historia del acueducto y el que nos enseñó también el acueducto en toda su vertiente. La asociación de amigos del acueducto de San Telmo, ¿cómo queda ahora? ¿Cómo se va a reactivar, reestructurar? En definitiva, ¿hay que seguir? Exactamente, las personas que estamos en el colectivo, en la asociación de amigos del acueducto de San Telmo, pues, debemos de continuar esa labor. Esa labor, con la ayuda de Javier, bueno, pues, Javier ha sido, digamos, esa parte viva, ¿no?, que todos necesitábamos, pero al mismo tiempo no deja de, no deja de, digamos, de ser parte importante en cuanto a, bueno, a la historia. El colectivo de amigos del acueducto de San Telmo debemos de continuar y de seguir el trabajo que Javier emprendió. Si tuvieras que hablar de un don de los que tenía Javier Aguilar, ¿cuál destacaría a la hora de la defensa del propio acueducto y de esa divulgación en la ciudad? Tenía bastantes dons para los que conocíamos a Javier. Entre ellos, la constancia, entre ellos, la cercanía, entre ellos, la honestidad. Pienso que Javier ha sido una persona muy humana y ha dado ese cariz humano a lo que ha sido la historia del acueducto de San Telmo. Yo creo que la constancia es uno de, digamos, de los dones, ¿no?, más, bueno, la persistencia, ¿no?, en cuanto al conocimiento y a la mejora de lo que es el acueducto. Alfonso Vázquez, como periodista y como amigo también de Javier Aguilar, estamos en el acueducto, pero sin Javier. ¿Ahora qué? Pues sí, la verdad es que la última vez que lo vi fue precisamente, la penúltima vez que lo vi fue aquí haciéndole un reportaje en febrero con su hijo Javier, que entonces tenía año y medio. ¿Ahora qué? Pues es muy complicado la situación porque Javier era la persona que desde, por lo menos hace 15 años, más se preocupaba por el acueducto. Era una atención 24 horas, se puede decir, por ese anclaje familiar, era la tercera generación, su padre Enrique también estaba allí, siempre al pie del cañón y eso que ya está jubilado como guarda. Pues, ¿qué queda? Pues los amigos, los amigos de Javier, pero también los grupos políticos, los representantes políticos que se pongan las pilas de una vez y pongan en marcha el plan director del acueducto y que se pongan de una vez a protegerlo y a recuperarlo, como se ha recuperado este trozo, ¿no?, del Puente de los Once Ojos, que ha quedado maravilloso. Bueno, pues eso se puede hacer con todo el trayecto, con gran parte de él, convertirlo en una ruta turística, yo creo que falta muchísimo, ¿no? Has hecho hincapié en algo que es importante recalcar. Muchos confunden que esto es el acueducto de San Telmo, no que es una parte de esos 11 kilómetros. Efectivamente, efectivamente. Nace en el Guadalmedina y es una obra de ingeniería fantástica que costeó Molina Lario, Lario sin S, que todo el mundo dice, mucha gente dice Molina Larios, pero no, no es Lario, es otro apellido. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la Fuente de la Plaza del Obispo que recibía el agua de aquí y todavía quedan regantes, no sé si quedan tres, cuatro, seis que reciben agua del acueducto. El Jardín Botánico también recibe, es una obra que está todavía viva del siglo XVIII, un ejemplo de la ilustración española y qué menos que realzar, o eso que dicen los políticos que les gusta tanto usando el francés, poner en valor, que no existe en español, pero bueno, realzar, recuperar el acueducto. Este jardín que ahora vemos con sus senderos firmes, que se ve que no son senderos provisionales, el propio monumento de los Once Ojos, del Puente de los Once Ojos Simuleta, y la iluminación nocturna, que hay que recordarlo también, que llega la noche y se ilumina de forma artística. Eso es un sueño hecho realidad. Pues sí, y de hecho Javier estaba feliz y contento y yo recuerdo que estaba mostrándoselo a su hijo, ¿no? Como yo le hacía broma, decía, mira tú, Javier, tú dile eso de algún día esto será tuyo. Realmente era así, su hijo pues iba a ser, o él tenía ese deseo de que fuera una nueva generación más de guardas, en este caso guarda honorífico de Santelmo, ¿no? Así que aquí tenemos la prueba de que se puede recuperar el patrimonio y crear una maravilla. Hacías mención al obispo que hizo el acueducto, que fue el mismo obispo que dijo, no continúo con la obra de la catedral. Sí. Puede decir que la torre de la catedral es el acueducto de Santelmo. Bueno, son las paradojas, existe la teoría de que las obras del camino de Vélez y de Antequera fue lo que realmente paralizó, pero luego, bueno, pues realmente no siguieron, no siguieron las obras. Ojalá algún día se termine la catedral, ¿no? Es un poco... hay gente que lo ve desde el punto de vista turístico y dice que eso es muy típico de Málaga. A mí me parece un signo de... muy triste, muy negativo de Málaga, ¿no? Que no somos capaces de terminar algo que empezamos, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista negativo y yo creo que Javier también lo veía así. Cierto, cierto. Hace calor, otras veces hace frío, otras veces llueve y el acueducto sigue la intemperie. Sí. Y había una persona que lo acompañaba, ya no. ¿Y ahora qué? Hombre, creo que la noticia que hemos conocido últimamente es una noticia muy triste. Muy triste, muy triste primero por él, por su familia y también por la ciudad. Porque las personas que han dado tanto, que trabajan tanto, realmente por mantener la historia de esta ciudad, pues nos produce realmente un shock. Cuando hemos sabido que había muerto, pues la verdad es que yo he estado muy sorprendida primero y sobre todo he pensado mucho en él y en su familia, como él era, lo animoso que era, porque yo lo había visto hacía muy poco. Y era un hombre que no traslucía de ninguna manera el estar o de mal humor o siempre estaba con proyectos, siempre estaba contento. Yo siempre lo he visto así, a pesar de que ha tenido tantísimas dificultades y que ha tenido tanta fuerza en tirar para adelante con un proyecto como este, que en muchas ocasiones ha sido un proyecto en solitario. Totalmente en solitario. Sí. Cuando se ven los milagros conseguidos, y vamos a decirlo de milagro casi con mayúscula, ¿verdad? Este entorno es parte de ese milagro, pero se divisan en lontananzas otros milagros que hay que conseguir. ¿Qué sentimiento recorre el cuerpo? Hombre, yo creo que lo primero de todo es que los malagueños tenían que ser conscientes de aquello que guardan en su ciudad, que guardan muchísimos tesoros, todos los conocemos, los que nos gustan estas cosas, los que nos gusta la historia de la ciudad, su devenir. Esta ciudad tiene muchísimas cosas por las que pelear y luchar. Ahora mismo, yo creo que aquí se abre un interrogante, fundamentalmente aquí en el acueducto de Santelmo. Ha habido personas que se han ocupado tantísimo, y don Francisco García Monta, que tú lo vas a tener también hoy, y otras personas. Yo quiero también recordar al alcalde de Málaga, que también se ha volcado en estos proyectos. Pero, claro, necesita alguien que esté ahí detrás, que esté llamando, que esté interesándose. Un tapito grillo. Algo así, algo así. Y yo creo que ahora mismo se abre ahí una incógnita, en la que aquellos que les gustan estas cosas, tendrían que preocuparse, porque creo que el trabajo que se ha hecho aquí, en este sitio, en Quintana que estamos, los que lo recordamos en un estado lamentable, hoy esto es magnífico, precioso. Yo estaba hablando con un vecino ahora mismo, que vive aquí enfrente, y que ha seguido esto con mucho interés, y me decía, para mí ha sido un parto, un parto el que esto, y un parto en el que ha nacido algo maravilloso. Mantener esto, y mantener sobre todo el recuerdo del acueducto, a mí me parece que es una obligación de la ciudad, y de la ciudad, y de alguien que tome ese testigo. Yo creo que reclamar que se apoya la asociación y que se apoye a aquellos que quieren que esto se mantenga, y sobre todo que se conozca, porque yo creo que tenemos un recuerdo muy difuso de lo que es el acueducto. Sí, el acueducto ha existido, existía, pero yo voy a recordar algo que los que siguen las redes sociales lo sabrán. Nosotros hicimos un reportaje, creo que fue en el 2002, con don Francisco y el alcalde entonces, que lo recorrimos entero todo, y él estaba también allí con nosotros, él estaba con su padre, y ver las cosas físicamente te aporta muchísimo, porque tú te das cuenta lo que hay ahí detrás. Te das cuenta lo que hay de verdad. Lo que hay realmente ahí detrás, y eso habría que potenciarlo, yo no sé quién debería hacer, él tenía proyectos para hacer recorridos, etcétera, lo que pasa que todo eso pide implicación. A nuestro amigo, porque a mí me da hasta un cierto pudor hasta nombrarle, lo vamos a tener en la memoria y cada vez que pasemos por aquí nos acordaremos de él, pero yo creo que su trabajo y su dedicación no sería nada si esto termina en acordarnos de él, saber que aquello funcionó muy bien, que trabajó mucho, pero si esto no tiene continuidad, sería un fracaso. Un fracaso que además creo que está en nuestras manos, y que él nos lo ha dejado en la mano, y que nosotros no podemos dejarlo perder. A mí cuando me nombraron Deán, esto equivalía a ser presidente del Patronato de la Acueducta. Hombre, yo tenía ideas, Fuentolleta, todo este, lo conocía bien. Había pasado por el acueducto de niño muchas veces desde el seminario, pero yo de aquello lo olvidé. Entonces se presentó Javier Aguilar a presentarse como el guarda del acueducto. Entonces lo primero que yo entablé conversación con él, entrañable, muy cercano, él tampoco sabía quién era yo, y entonces quedamos en visitar el acueducto, ¿no? Hicimos una visita desde el origen donde está la toma de agua y vinimos por todo esto viendo el acueducto. Después lo hicimos varias veces, incluso otra vez lo hicimos con la televisión, un paseo el alcalde y yo viendo todo el acueducto, etc. Desde aquel momento con Javier me unió una buena amistad, porque era un hombre muy cercano, muy alegre, muy simpático, con mucha ilusión. Aquí, en este sitio, estuvimos muchas veces para quitarle, como él decía, la prótesis que había sosteniendo la acueducta. Las muletas, ¿no? Las muletas, las muletas. Y aquí estuvimos, después cuando se inauguró, estuvimos allá arriba, como un acto de la inauguración de haber terminado las obras. Total, que con Javier me unió una gran amistad. Para mí la sorpresa fue que dos días antes del accidente se presenta en la catedral a las ocho y media. Yo lo vi allí y dice, vengo a confesar. Aparente, Javier, vamos dentro. Estuvimos allí, confesó, estuvimos charlando. Pero, bien, normal. Lo único que me preocupó es que después me dijo, estoy muy depresivo. Aquello me quedó a mí, pero nunca pude expresar el accidente que ha ocurrido, ¿no? Y ahora el acueducto, sin Javier Aguilar, ¿cómo se encuentra? Esto es lo que yo me pregunto. ¿Quién se va a encargar? Porque aunque el presidente ahora es el alcalde. Presidente del patronato. Eso es presidente del patronato. Pero, ¿quién va a estar a día, a día, aquí? Porque el que estaba diariamente preocupado por el acueducto era Javier. Ahora yo me pregunto, ¿quién se va a encargar? No lo sé. Una vez, hablando con Javier, que lo importante sería aquí tener una escuela-teller de mantenimiento del acueducto. Como hicimos con la catedral. Pero es que también es otro problema. Las escuelas-teller han desaparecido. Porque eso hubiera sido un tener a diario presente el acueducto. Con la escuela-teller trabajando. Pero eso se fue. Para mí, fue un hombre muy cercano. Cuando yo necesité su consejo, su ayuda, siempre lo tuve presente. Lo mismo que él tuvo la puerta abierta de mi despacho siempre que necesitó. Éramos dos personas que llegamos a intimar y teníamos una buena amistad. Hablando de la escuela-teller, Hablamos de las herramientas que los monumentos necesitan. La sociedad se constituye por una ciudadanía que elige a unos políticos. Estamos hablando ahora mismo también con un concejal del ayuntamiento, en este caso el Partido Socialista. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer? Nosotros, concretamente, para el lunes, el lunes día 13, llevamos una moción a la Comisión de Derechos Sociales y Cultura, en la que planteamos tres cosas. Y una de ellas, que es lo que se debe hacer, es poner en marcha el plan director de protección del BIC, en el que nos encontramos, del acueducto San Telmo. Y de esa forma, mantener viva la esencia, por parte del ayuntamiento y también la participación de la Diputación Provincial, de un patrimonio, de un monumento que es este, en el que todos los malagueños tenemos que conocer y, sobre todo, también que las instituciones tienen la obligación de proteger. ¿Avivaba ese fuego Javier Aguilar en qué medida? Bueno, Javier lo avivaba porque era una persona que estaba siempre, permanentemente, en contacto con todos los representantes de la ciudad y también de la Diputación. Y, sobre todo, porque era una persona que era insistente, era un martillo pilón, para decirlo de esa forma, para que todos lo entendamos. Una frase que decía él también, ¿eh? Soy un martillo pilón, soy un pepito grillo. Y, de esa forma, pues, lógicamente, esto no queda en el olvido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, a raíz de esta nueva situación desafortunada, pues, tenemos que hacer, pues, ese impulso que, en su momento, pues, llevó Javier con el acueducto, sí, a través de los amigos del acueducto San Telmo, pues, ahora se ha llevado, ¿cómo? Pues, a través de las instituciones. ¿Y de qué manera? Pues, a través de este plan director que se anunció en el año 2013 y que, hasta ahora, no se ha puesto en marcha. Elementos identificativos que digan, el acueducto discurre por aquí, por aquí, y veamos esos 11 kilómetros en la realidad, ya sean virtuales, pero, sobre todo, reales. Por ejemplo, en este punto. Por ejemplo, en este punto. Es que, para llegar en este punto, o conoces su ubicación, pues, es imposible llegar. Un taxista de Málaga, posiblemente, a lo mejor, tendría dificultades de poder traer a una persona, a un turista que quisiera conocer esta obra del siglo XVIII, que fue un hito a nivel de lo que era ingeniería hidráulica, de cómo llevar agua a la ciudad en expansión. Y, prácticamente, no hay forma de llegar porque es que no hay ningún panel identificativo, orientativo, y, en estos momentos, nos encontramos aquí, y yo creo que soy malagueño, y sé que es esto, sé que el acueducto San Telmo, pero cualquier turista, o incluso otros malagueños que no hayan conocido lo que es la historia de nuestra ciudad, se pone delante de este puente de los Once Ojos, y no sabe lo que es. Un puente muy bonito, pero que representa cuando se construyó. No hay ningún hito, sí, identificativo, que diga que es el monumento en el que nos encontramos en este momento. Si supieran que estas piedras quitaron epidemias, ¿verdad? Y que, a lo mejor, esa persona que lo desconoce está en este mundo porque sus familiares salvaron la vida, ¿no? No murieron en epidemia. Claro, o que incluso el instituto que está a la espalda, Martín Aldevuela, fue uno de los incitadores de la propia construcción del propio acueducto San Telmo. Es decir, tampoco no se trata de que haya aquí un desglose de toda la historia del acueducto, pero sí hacer una referencia y que se sepa que esto era parte del acueducto San Telmo es necesario, y, por tanto, hace falta que esté reconocido. Herramienta a día de hoy para su divulgación no la hay. Por tanto, si no la hay, si el ámbito de la política lo que tiene es que aquello que no haya hay que crearlo. Y, por tanto, dentro del plan director, a lo mejor, en esa urgencia o en esa necesidad que hay, pues habría que señalar en esos 11 kilómetros los hitos más importantes. Incluso la alcubilla que se habló que se iba a recuperar, que se va incluso a poner un panel identificativo de dónde está situado allí al inicio de calle Dos Aceras. Es algo que se desconoce y que, al final, pues tendremos que buscar por parte, y a través de esta moción que presenta el Grupo Socialista, pues podremos debatir y que, posiblemente, aparte de los puntos que se llevan la moción, pues tendremos que buscar una fórmula, decirlo allí en ese momento, durante el debate, de que habrá que buscar elementos para la conservación y para la divulgación de lo que son los monumentos que tiene la ciudad de Málaga. 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 Estamos en el Puente de Quintana, parte del Acueducto de San Telmo, y Javier Aguilar ya no está. ¿Y ahora qué? Pues la verdad es, lo comentábamos antes, verdaderamente emocionante estar aquí en este puente que simboliza todo lo que es la imagen más conocida del Acueducto de San Telmo, estar por primera vez desde que no está Javier. La verdad, él ha hecho en los últimos años una labor enorme, no solo para la conservación y la puesta en valor de este monumento principal de la ciudad, sino para el conocimiento por parte de los malagueños de esta obra tan importante que tenemos en nuestra ciudad y que ha sido una gran desconocida. Y hoy podemos decir que lo es un poquito menos, un poquito menos desconocida, o bastante menos desconocida, gracias a la labor de Javier. Pues era una persona muy optimista, siempre de muy buen humor, de muy buen carácter. No recuerdo casi haberlo visto enfadado o nunca. Y además una persona muy perseverante. Durante años se ha enfrentado contra el muro de las administraciones y nunca decayó su ánimo. Siempre estaba no solo trabajando él, sino intentando mover al resto de instituciones, medios de comunicación, grupos políticos, de forma incansable, infatigable. Era un luchador nato y todo ello con muy buen humor. Ahora mismo, ¿qué se puede hacer? Bueno, muchas cosas han quedado por hacer todavía. Que se han iniciado, por lo menos, la reclamación de las mismas, gracias a Javier. El plan director es fundamental, porque es un instrumento que va a permitir la estrategia que debamos seguir respecto al acueducto y marcarnos unos objetivos a corto, medio y largo plazo. Pero también tenía mucho empeño en que hubiera un inventario de los bienes del acueducto dispersos por la ciudad y la mayoría desconocido, un deslinde también de la zona de servidumbre del acueducto. ¿Cuatro metros y cuatro metros? Exactamente, es lo que se recoge, según el Código Civil, de la servidumbre, en este caso, de anejas a un paso de agua, de servicio de este acueducto. Y el centro de interpretación, que recuerdo en una de las últimas mociones que presentamos desde nuestro grupo político, ponía él también mucho hincapié como instrumento para que fuese conocido y para que hubiera una divulgación del mismo. Era muy optimista al respecto en la posibilidad a partir de ahí de llevar excursiones de los colegios, de empezar su divulgación desde las edades escolares y para el resto también de los malagueños y de las malagueñas. Yo creo que son tres cuestiones claves. Hay que ponerlas en marcha de forma paralela, no son incompatibles entre sí. El plan director que nos va a marcar la estrategia, el deslinde y el inventario de los bienes que nos va a permitir conocer lo que hay y que no se vuelvan a producir tropelías que se han producido y obras que han provocado daños en el acueducto y en materia de divulgación y de conocimiento por los malagueños ese centro de interpretación. ¿Algún tramo en especial ahora mismo en peligro? Hombre, todos los tramos o todo el tramo que atraviesa el centro de la ciudad hacia el puerto y que en su gran mayoría pues no está visible porque está bajo tierra o está oculto por edificaciones. Todo ese tramo está en peligro. Está en peligro y lo hemos visto recientemente. Obras que se han hecho en el molinillo, que se ha invadido la zona del acueducto e incluso se han causado daños. Todo eso, hasta que no se haga ese inventario del acueducto y ese deslinde, todo ese tramo está en peligro. ¡Gracias! ¡Gracias! El acueducto de Santelmo sigue vivo, pero ahora sin Javier Aguilar. ¿Y ahora qué? Bueno, Santelmo está comprometida la ciudad con él y muchos malagueños admiran y realmente admiran esa obra hidráulica que fue la más importante en el siglo XVIII cuando se hizo la más importante de España y una de las que podían ser, digamos, significativas a nivel mundial. Hoy hay ya, pues, lo diríamos, mucha gente que conoce el acueducto, que lo admira y que se siente comprometida también en base a esa labor de Javier Aguilar. Eso es así, ¿no? Deja un gran vacío, Javier, como hombre que desde el punto de vista generacional, pues ya su padre, su abuelo, le había enseñado a amar y a conocer el acueducto y había traído más de una vez a este ayuntamiento mensajes en relación a la importancia del acueducto y a la necesidad de esforzarnos todos porque tuviera el mejor mantenimiento posible. Yo creo que el acueducto en estos años ha tenido una mejora evidente, el acueducto del Arroyo Quintana, el Arroyo Quintana es el ejemplo quizás más claro, donde había, pues, unos apoyos para, porque amenazaba a caerse, tenía una, digamos, inclinación, no entro a compararla con la Torre de Pisa, pero, en fin, que era llamativa, era preocupante, y se hizo un gran esfuerzo técnico, se tardó en encontrar la clave, la solución, evitar unos empujes de tierra que tenía por la cara, digamos, aguas arriba en el Arroyo Quintana, y eso se ha resuelto, se ha iluminado, se ha jardinado en la cara, digamos, aguas abajo, y se está ahora completando la actuación de parque hacia arriba. De tal manera que el acueducto se ha convertido en uno de los elementos que yo llamaría de centralidad, de atractivo en Ciudad Jardín, y de novedad y atractivo en Málaga, esa es la realidad, ¿no? Y hablar del acueducto es recordar a Javier, eso es así. Podríamos hablar también de la arquitecta y el arquitecto que era el primero que estuvo estudiando todos estos temas técnicos, que hicieron, quiero recordar a Carmen Martín, los proyectos para darle solución a ese problema de inclinación que tenía hace no muchos años el acueducto en esa zona, ¿no? Pero toca hoy hablar de Javier Aguilar, estamos realmente muy impresionados, muy impactados que él no esté entre nosotros, ¿no? Y ese vacío que deja, que antes me he referido, debe ser un estímulo para todos trabajar en esa dirección. Siempre comentaba Javier Aguilar con una sonrisa el día en el que el alcalde se desplazó un 6 de enero por aquello del derrumbe del puente de la plancha, ¿no? Conocido. La sensibilidad del alcalde es constante en torno al acueducto. Personas como Javier, para un alcalde, ciudadanos como Javier, ¿qué importancia tiene? Se viente que mucha, ¿no? Que haya gente identificada con aspectos del patrimonio de la ciudad, con monumentos de la ciudad, historia de la ciudad, que lo conozcan bien, que lo amen y que lo proyecten hacia otros que a lo mejor no lo conocían o no lo conozcan, a mí me parece que eso es importante. Es interesante. En esa etapa, esa circunstancia, que su padre había sido guarda, el abuelo también, había tenido unas vivencias personales y familiares muy cercanas, muy próximas, muy ligadas, ¿no? A al acueducto y a su presencia en la ciudad. En el acueducto ha habido etapas en que ha estado, como digamos, abducido por parte de la ciudad, ¿no? Aquí es la palabra que se me ocurre y un poco perdido, ¿no? En un desarrollo urbano que yo situaría en los principios de la segunda mitad del siglo XX que se hace en ese momento sin que hubiera habido un planteamiento general, un plan director, una defensa del acueducto en los términos que está en sus escrituras fundacionales. La fundación Augusto de San Telmo que habla de los metros que debe tener y que están desde el principio para que se garantice, ¿no? que se crea el acueducto por el obispo Miguel Alario pues se plantea de esa manera, obviamente defendiendo su traza porque jugaba un papel muy importante en la Málaga de finales del XVIII, en la Málaga que abre el puerto al comercio, vamos a decir, internacional, al comercio con la América española y también con Europa y se plantea para abastecer de agua a los barcos que era muy importante en aquella época que los puertos pudieran tener garantía de suministro de agua de calidad, por lo menos de agua corriente, etcétera, porque tenían una autonomía en parte ligada a esa capacidad de almacenaje de agua y de alimentación y abastecer también a la ciudad en fuentes, en depósitos, etcétera, en una red luego muy insuficiente porque la ciudad no tenía todavía la red de agua que se dotó a posteriori, pero fue la primera obra así de cierta significación con un río por otra parte de escaso caudal pero bueno que podía tener el caudal suficiente para el puerto y para algunas fuentes en la ciudad, la historia de los mapas y del urbanismo de la ciudad está bien visible en la que esto hoy felizmente todo eso está garantizado en el urbanismo de la ciudad y el plan general y en los compromisos que vienen trazándose, fue declarado victa, tardó mucho en declararlo por la Junta Andalucía Bien de Interés Cultural y los que nos oyen y ven saben que los temas de patrimonio no son obligación competencia del ayuntamiento pero nuestro ayuntamiento ha dado sobradas muestras de interés en el patrimonio y aunque no sea competencia nuestra sino más bien autonómica los temas de patrimonio nosotros hemos metido el hombro en esta materia y seguiremos metiéndolo en gran medida si me permite el recuerdo a Javier y gente como Javier precisamente una de las herramientas del acueducto es el patronato el alcalde ahora coincide que es presidente no siempre así desde hace pocos meses el obispo ha entendido que esa etapa en que los obispos eran como autoridad religiosa e impulsores en la vida civil de obras como esta fue un obispo de Madra el que hizo impulsor el acueducto tenían entonces pues una capacidad económica digamos el obispado la iglesia que hoy no tiene y que correspondía más estar en manos de alguna autoridad civil y yo he aceptado ese reto y trataremos de estar a la altura del tema pero es evidente que tendremos que saber buscar los apoyos también además del esfuerzo municipal que hasta ahora es el que ha estado en esta tarea y muy en solitario buscar los apoyos autonómicos centrales o fondos europeos que para estos temas pueden existir es un tema muy hermoso muy bonito para que nuestro producto de San Telmo cada día esté mejor tengamos posibilidad también de entenderlo de interpretarlo de valorarlo de amarlo y de integrarlo no solamente en la visión de la ciudad sino en el alma y el cariño de cada malagueño vamos a completar toda la actuación de parque que se está haciendo aguas arriba del acueducto cuando digo aguas arriba me refiero en el arroyo Quintana para conectar también toda la zona de cortejillo bazán hacia la zona del acueducto y crear ahí un espacio de estar atractivo y agradable puede ahí acoger quizás su centro de interpretación siempre estas cosas son ya palabras mayores porque suponen un esfuerzo de gasto corriente no solamente de inversión pero tenemos también que extenderlo en todas las zonas donde hay acueductos sobre otros valles otros arroyos los hay antes de llegar digamos a la zona urbana pues paralelo prácticamente a la zona de la autovía que afectó en parte al acueducto la autovía de entrada en Málaga ir manteniendo las obras vamos a decir que son de arquitectura y de ingeniería más expresiva más importante que garantizarnos su permanencia en pie sobre todo aquellas que sean visitables o por lo menos contemplables con facilidad como es el caso de Quintana que fácilmente se ha convertido y yo espero que los vecinos de Ciudad Jardín así lo vayan valorando en algo que a lo mejor como ha sido poco a poco le dan menos importancia pero se convierte en un elemento que sitúa a Ciudad Jardín en el mapa del patrimonio de la ciudad en este caso del patrimonio de la ingeniería hidráulica de la ciudad y de España todos somos hoy familia de Javier nos sentimos cerca unidos y que de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.